Antonio Montero, que de vez en cuando se quita el yugo del discurso único en la fábrica de la tele en el plató de Sálvame con Jorge Javier a la cabeza, ha dado un repasito, un brutal repaso, sobre el concurso de Olga Moreno en Supervivientes. Han estado analizando en el plató de Sálvame con una supuesta experta, bueno, tiene muchos expertos por lo que vemos, los gestos de Olga Moreno y han estado criticando que el concurso de Olga Moreno fue falso porque según ellos ya estaba rota la relación de Antonia Biflores y Olga Moreno, cuando en realidad tanto Antonia Biflores como Olga Moreno, esta última en la entrevista con Ana Rosa, ha dicho que sí que estaban atravesando un bache, pero que en ningún momento se separó la pareja cuando Olga Moreno estaba en Supervivientes. De hecho, Olga Moreno dijo que luchó por ese amor. Pues Jorge Javier Vázquez ha dicho que todo el concurso estuvo basado en mentiras y Antonio Montero ha quitado esa mordaza que suelen poner en la boca de los colaboradores de Sálvame y ha dicho lo que vamos a comentar en este vídeo. Y yo le aplaudo por ese comentario. Hay veces que se tiene que callar, pero en este le aplaudo. ¿Te gusta el vídeo? Suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada del mundo del corazón y sobre todo comenta en absoluta libertad. Atentos. Y aquí lo que se premió fue un voto de castigo a una señora, Rocío Carrasco. Bueno, se le puso como víctima a ella, ¿no? Claro, no, no, pero lo que era, era la sociedad castigó a Rocío Carrasco cuando se está descubriendo con el paso del tiempo que todo, bueno, ya se había descubierto, que todo lo que está contando es incluso mucho peor de lo que imaginábamos. ¿Habéis visto cómo le ha temblado la voz a Jorge Javier Vázquez porque sabe que ha metido la pata reconociendo la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que dice que, bueno, que Olga Moreno ganó el concurso por un voto de castigo por parte de la sociedad a Rocío Carrasco. Yo os digo una cosa, Olga Moreno hizo un pedazo de concurso increíble, fue de las mejores supervivientes. Pero vamos a dejar eso a un lado. Vamos a coger solo las palabras de Jorge Javier Vázquez. El subconsciente le ha fallado diciendo que la sociedad castigó a Rocío Carrasco porque no se la creían. Bueno, Jorge, vemos que vas avanzando poquito a poco. Vamos a la intervención de Antonio Montero. Y esta señora, utilizando la mentira, porque ahora ya nos hemos enterado, que cuando fue a supervivientes ya estaba mal con el marido y ella que sí, mi marido, mi marido, mi marido. Que ella acaba de decir que ella nunca había pensado separarse. Por el perfil que ella tiene cuando levanta a los ojos hablando de ese momento. Habéis visto como ya está intentando levantar un poquito la voz Antonio Montero para poner un poco de cordura en el despropósito que ha ejercido Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez quiere meter en la cabeza al espectador que Olga Moreno y Antonio David Flores tenían la pareja rota cuando ya estaban en el concurso. Cuando la realidad es que la versión, que es a lo que tenemos que ceñirnos, a la versión de los protagonistas, es que ese matrimonio estaba atravesando un bache, pero que seguía siendo una pareja. Vamos a escuchar a Antonio porque la verdad que ha levantado la voz. Yo intuyo, no la conozco, pero intuyo que es el típico perfil de van mal las cosas, me entero de cosas, pero voy a aguantar todo lo que pueda. Y si a mí no me dicen esto se acaba, yo hubiese continuado. Los expertos estos que llevan desde luego están sesgados totalmente y los quieren poner ahí como imparciales. Es que es alucinante. Pero es que tú lo estás diciendo y aquí dicen, es que no te la crees, no te la crees. Bueno, pero es que yo alucinante. A ver, pero déjame un momento, déjame un momento, déjame un momento. Es que tiene un sufrimiento dentro. Es alucinante. Pero a ver, por favor, cuando ella decía en la isla que ella estaba bien con su marido y que ella quería a su marido, es porque ella, aunque tuviera alguna crisis con su marido, no se esperaba ni de coña separarse. Y ella el otro día lo dice, yo nunca hubiera pensado eso para ella y yo me lo creo. Ella esperaba que lo diera otra persona si no hubiese seguido a lo mejor. Brutal repaso de Antonio Montero a la experta de pacotilla que, como no, tiene que intentar callar a Antonio Montero para seguir con el discurso único e intentar tapar una voz de cordura dentro de este despropósito de programa. Antonio Montero ha dicho lo que todo el mundo hemos pensado con las palabras de Jorge Haber Vázquez. Vamos a ver, Jorgeja, tú estás intentando meter en la cabeza al espectador que Olga Moreno y Antonio Abiflores habían roto y que el concurso de Olga Moreno había sido una farsa, cuando en la realidad es lo que te ha dicho Antonio Montero y lo que he dicho yo al principio del vídeo. Olga Moreno y Antonio Abiflores no habían roto. Esas son las versiones oficiales por parte de ellos dos. Estaban atravesando un pache. Vamos a ver cómo habla de Rocío. Esto sigue, atentos a esto. Sí, cuando habla de Rocío me encuentro con dos gestos que me llaman la atención. Esto es de Antonio de Abiflores, me están diciendo. No, esto es de Rocío. Esto es de Rocío. De Rocío. Cuando habla de Rocío, la boca hacia adelante. Fijaos este gesto y esta mueca que tiene. Aquí está habiendo las imágenes de Rocío Flores cuando dice, la primera portada que hace, que le ha decepcionado haberse enterado, no haberse enterado por Olga. La seriedad. Me llama la atención esto también cuando traga saliva, cuando le hablan de Rocío, de cómo es la situación, de cómo se encuentra. Pero ¿de verdad alguien se puede creer esto que está totalmente sesgado? Esto, claramente, para que lo sepáis, dejadme en la caja de comentarios si opináis igual que yo. Esto lo está diciendo, lo están haciendo en el plató de Sálvame por si Olga Moreno acude a otro programa de televisión, tenga en la cabeza la tensión de que va a ser observada hasta cuando traga saliva. Es que están analizando hasta cuando traga saliva o si levanta una ceja o se le queda una pestaña. Esto es una táctica para mí, porque saben que le va a llegar a Olga Moreno y así la desestabilizan de cara a un programa de televisión. Alucinantes. Es que se les ve de lejos. Este gesto de rabia cuando están hablando de Rocío. Cuando ella dice, además, las palabras que utiliza, porque ella es muy sutil en su lenguaje, dice... Sutil es un eufemismo, ¿no? Bueno, cuando hay que decir de Olga Moreno que es sutil en su lenguaje. Me refiero a Jorge. No, 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 no. ¿Por qué te digo sutil? Porque no habla directamente y dice, hombre, me parece mal que Rocío Flores no se alegrie como yo me encuentre. Ella habla. Hay personas, las personas que me quieren se alegran de verme como estoy en ese momento. Por eso te digo que es sutil. No es valiente. No le dice directamente como se encuentra. Y yo creo que es un combate que ya no quiere hablar. Porque fíjate que... Que diga esta señora, que no sé ni cómo se llama y no me lo dejéis en la caja de comentarios porque ni me interesa. Que diga que Olga Moreno, que ha criado a Rocío Flores durante 22 años, siente rabia hacia la chiquilla. Me parece impresionante. Yo te puedo comprar que digas que Olga Moreno puede estar disgustada por el enfado de Rocío Flores hacia ella por esta situación de haber estado de estar con Agustín Etienne después de un año y medio separada de su padre. Te lo compro. Pero son discusiones de madre e hija o por lo menos de personas que tienen una relación de amor y cariño desde hace 22 años cuando una de las dos partes era menor, era una niña. Era una niña de tres años. Es que son de verdad dañinos. Estoy yo convencido que hay un secreto que no sabemos. Hay algo que no sabemos en esa relación. 200.000. En la relación de ella con Rocío algo ha pasado. Pero en lo que tiene ella entre su cabecita, 200.000. A ver, te lo digo yo. Perdona, es que me está diciendo que me... Olga Moreno, perdona que me he quitado las gafas, Olga Moreno ya detesta a Rocío Flores porque piensa que una niñata como Rocío Flores no es quien para determinar su vida. Es que no hay otra. Eso te lo sacas tú de la manga. Igual que puedo decir yo que a ti te detesta absolutamente todo el plato de Sálvame pero que te aguantan porque eres el pequeño dictador y te han dado una pequeña cuota de poder y no son capaces de articular frases contra ti por miedo al señalamiento y a ir poco o muy poco al programa y por lo cual ver menguados sus ingresos. También podría hacer esos pensamientos, ¿no, Jorgeja? Tú me dirás que no. ¿Qué sí? Lo dice directamente, Jorge. Pero de verdad pensamos que Rocío quiere determinar la vida de ella. Perdón, eh, perdón. Vamos a ver, Rocío Flores quiere controlar absolutamente todo lo que sucede en torno a la familia. Por eso en lugar de Olga decirme, me da igual lo que piense Rocío porque yo tengo que hacer mi vida, ella contesta como contesta. Cristina tiene que acabar. Y lo último, vamos a ver qué pasa con Agustín. Yo sé que le veo sincera cuando habla de Agustín y cómo se encuentra ilusionada. Y fijaos en este momento cuando le pregunta, ¿estás enamorada? Ella lo primero que hace es mirar hacia arriba, ¿no? Pensar lo que quiere decir. Pero esta sonrisa, la relajación incluso de su cuerpo cuando... Ahora resulta que el amor de Olga Moreno hacia Agustín Etienne, el cariño o como lo queráis decir, va de cara a los espectadores, va a depender de lo que diga una señora totalmente sesgada como hemos demostrado en este clip de vídeo. Increíble. La fábrica de la tele, más concretamente, sálvame en su máximo esplendor. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, te mando un beso gigantesco. Un saludito.